El tiempo pasa Y no es preciso Buscar la forma De evitarlo Teniendo Tu calor Irán pasando Los minutos Iré viviendo Poco a poco Viviendo De blanco Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte Siempre hay que mirar Es forma De soñar En los momentos Más felices Tener por adentro Si que te dices Que no te pese Por ahora Yo también Te juro Ahora Que jamás Te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta No podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy Hoy te confieso Es olvidar Yo Te amo Te quiero mucho Te quiero mucho Llevarte Te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta No podrá No podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Te amo Yo te amo Tú me amo Yo te amo